El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Ahí estamos, mi gente. Qué chévere. Arrancamos. Estamos en vivo para todo Puerto Rico y a través de TelemundoPR.com para el mundo entero. Y acá estamos con nuestro público. Muchas gracias por acompañarnos. Qué chévere, qué rico. Hoy Gerardo Rivas nos va a traer la música. Así que tenemos música en el estudio, tenemos la guandanza, tenemos los candidatos que se van. Bueno, tú sabes, hay que arrar la papeleta. Así que ya nos estamos preparando para el debate que va a ser el jueves aquí en Telemundo. Pues, ¿qué va a pasar el próximo martes, Raymond y sus amigos? Pendiente. Pero ahora lo que se acerca por ahí también es el día de Halloween. Ya, ya. Ahora sí que estamos a la ley de nada. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces te dicen cómo te puedes disfrazar, qué te puedes poner. Y a veces no cuadra el disfraz con lo que tú haces o lo que consigues o cómo te queda. Porque yo he visto gente de Iron Man. Vean este. Mira este individuo de Iron Man que se pone este disfraz. O sea, a mí no me cuadra eso. Ese es Iron Man. Él trató, él trató. Sí, vamos a ver este otro. Vamos a ver este otro. ¿Qué es esto? Eso es Kool-Aid. Se la jarra Kool-Aid. Y ese muchacho yo lo he visto a algún lado. Vamos al próximo. Hay uno que no me cuadra. Mira, cuando uno tiene disfraz, eso es un pitufo en cualquier lado. Eso es un pitufo. Una toalla en la cabeza te pinta de azul. Eso es un pitufo en cualquier lado. Vamos al siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. No, eso es una chapucería. No, eso no. A mí no. Es que esas cosas pasan. Tenemos otro. Vamos a ver por acá. ¿Qué? Está corto. Está mini este. SpongeBob. Oígame, la verdad es que nada como los disfraces de antes. ¿Ustedes se acuerdan cuando te los vendían así? Que era, tú lo comprabas, que era una cajita. Entonces venía el disfraz. Había uno que era un astronauta. Otro era un borrachito, creo. Había un, Casper. Tú salías de Casper. Yo me acuerdo de Casper y Hulk, la caretita chiquita de Hulk. Entonces todo el mundo salía con esto. Déjame ver. Acá, este disfraz no está, pero está la careta. Para acordarnos de este momento. Mira allá. Ok. Vamos a ver. Mira, estas gomitas se partían y te volaban el chicho a las orejas. ¿Se acuerdan? Entonces, por aquí, todo el mundo sacaba la lengua. ¿Se acuerdan? Y después terminaba con la lengua cortada. Déjame ver esto. Mira qué chulo me veo. Y todo el mundo, ¡ay! ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Y todo el mundo, te encontrabas con la misma careta. Yo las caretas que no soporto son las de goma. Las de plástico, esas que te tapan completo la cara. Ese sudor, ese calor y esa peste a goma por cinco días en tu cara. Mira, mejor no. Yo creo que Halloween este año como que está muy difícil con esta cuestión de la pandemia. Mejor sacamos para afuera la tristeza, para afuera la soledad. Arrancamos con Remo y sus amigos con nuestro hashtag. Muy buenas noches, buenas noches a todos. Llegó el momento de conectarse a través de las redes sociales de Raymond y sus amigos. Y Raymond, en las redes siempre está todo el mundo subiendo fotos, ¿verdad? De sus disfraces pasados. Y esta noche queremos que nuestro público allá en casita nos envíe fotos, nos envíe videos, nos diga de qué se ha disfrazado si tienen fotos así, parecidas a las que enseñó Raymond de lo que se supone que te hayas disfrazado versus lo que te disfrazaste. Este es el momento de enviarnos tus fotos. Claro, o tenemos ahora un amigo que hizo el ridículo y se vistió de algo como que ni siquiera se parecía. ¿Verdad? Yo estoy segura que nuestro público tiene que tener esas fotitos, así que envíelas ahora a las redes sociales de Raymond y sus amigos. Ahí está, así que ahí está el hashtag, me disfracé. El hashtag, me disfracé. Ahí está, lo tienes en pantalla, me disfracé. Y nosotros arrancamos con la comedia, que tenemos mucha comedia hoy aquí. Arrancamos. Muy buenas noches y bienvenidos a Rajando la Noticia. Con lo más caliente en la política del país y comenzamos con la noticia que ha salido en diferentes rotativos del país, donde algunos candidatos a la gobernación solicitaron escoltas. Tenemos en vivo, vía satélite, a todos los candidatos. Y tenemos a Pedro Pielizo. Saludos. Saludos, Iván. Estadite ahora. Sí, maravilloso. Le pregunto, ¿por qué solicitó escoltas? ¿Cree que está bien ese gasto? Iván, lo que necesitamos es ser Estado. Lo que necesitamos es tener un equipo de fútbol americano. Lo que necesitamos es hablar inglés. Lo que necesitamos es votar por el President Trumpeta. Lo que necesitamos es un Disney World en el Caribe. Lo podemos hacer aquí mismo en Ceiba. Eso es lo que necesitamos. La pregunta es, ¿por qué cogió escoltas? ¿Cuál es la necesidad? Yo no necesito escoltas, pero tampoco me la quite. ¿La necesita o no? No. Yes. Bueno, lo que necesitamos realmente es votar por la estadidad. Recuerda que todo el mundo en esa papeleta son separatistas. Todos son separatistas, menos yo. Vuelvo y le pregunto, ¿qué si necesita la escorta? No. Lo que pasa es que a mí me gusta estar con la gente. Tú sabes, me gusta mucha gente a mi alrededor. Y pues, es por eso, es para tener más gente. No es una escorta. Es que hay gente conmigo a mi alrededor. Excelente. Pasemos ahora con Juan Armau. Saludos, Juan. ¿Cómo está? Me cogiste a punto de irme en mi kayak. Es que a mí me gusta irme en mi kayak. Eso me relaja. Cuando me toca tomar una decisión importante, me monto en el kayak a pensar. Cuando tengo que decir algo importante, me monto en el kayak a pensar. Y a veces, cuando tengo gente imprudente, la mando a kayak. Bien, sabemos que usted le dijo que no a las escortas. Claro que no. Yo no tengo temor. León nunca voltea cuando perro ladra y cada payaso a su circo. Yo no necesito escorta. En mi programa de gobierno, Patria Nueva, o en inglés, Patria Remake, que la puedes encontrar en mi página armandobienricostas.com. La puedes bajar si quieres. Está cero escorta. Cero escorta para nadie. Si alguien necesita escorta, debo ser yo, que estoy bien rico. Bueno, a menos que alguien quiera, tú sabes, si me quieren llevar para su casa, por eso yo necesitaría esta escorta. Pero eso no va conmigo. Hablar de mí es fácil, pero ser como yo es difícil. Recuerda esta campaña que estoy llevando. Saca por el techo a tu vecino y siémbrate este frente a tu casa. Aquí lo tienes. Así que ya lo sabes. Chequéalo. Qué rico estoy. La envidia es como una pelota. Y a ti te pica y a mí me rebota. Siémbrate este. Bien, amigos, y otro que dijo que no fue Eliezer Molido. Saludos, Eliezer. ¿Qué pasó? Bien, sabemos que usted opina de los que dijeron que sí para las escortas. ¿Qué te puedo decir de los PNP y de los populetes? Yo no necesito escorta. Yo tengo dos buenas manos y un gran machete, miren. Bien amolado para que se meta conmigo. ¿Y sabes qué? Y si no entiende y se pone bruto, mira, lo pico como recaíto, mamá. Sí. Porque el que nada tiene, a nada teme. Hay a ellos que son los que se pasan engañando a la gente en este país. ¿Y sabes qué? Si tienen miedo, que se compren un perro. ¡Ah! Están asustados. Pues ¿sabes qué? Ellos fueron los que le fallaron al pueblo. Total. Cuando los Federico le toquen las puertas, ahí sí es que van a tener un montón de escorta. Y yo les puedo decir una cosa. A mí los rojos y los azules me amolan el machete. ¡Pah! Excelente. Bien amigos, y el que sí pidió escorta fue Charlie Flaquito. Pasemos con él. Saludos, Charlie. Saludos, Ivonne. Qué bueno que estamos juntos en esta videoconferencia. Le pregunto, ¿por qué solicitó escorta? La segunda transformación de Puerto Rico viene y juntos lo vamos a lograr. Charlie, la pregunta es de las escortas. ¿Por qué ese gasto para el pueblo? O sea, ¿se necesitan más policías en la calle, no cuidándolos a ustedes? Tú sabes que yo soy popular y tengo el fuego popular por dentro. La escorta es para evitar que tú te quemes con mi fuego. Es por tu protección. Espero que hayas entendido eso. Ellos evitan que te quemes. Pero déjame hablarte de lo que juntos podemos lograr con la segunda transformación. Juntos vamos a lograr tener, no escorta para mí, escorta para todos. Y juntos podemos lograrlo. Juntos venceremos a las escortas y juntos vamos a ganar. Tremendo. Y otro que pidió escorta es el candidato del proyecto Dignidad, el doctor César Básquetbol. Adelante. Buena. Noche. Y vos. ¿Por qué pidió escorta? El aparato. Viene sin cobre. Y hay que cuidarlo. La escorta cuida el aparato. Bien. Y por último tenemos a Alexandra Múcaro que también rechazó la escorta. Saludos, Alexandra. Buenas noches de Puerto Rico. Bienvenida, Sandra Múcaro. Ni yo, ni nos vemos de mi partido. Necesitamos escortas. Yo no necesito porque yo ando con el combo de los rompediscotecas. Yo ando aquí con el combo que no se quita por Puerto Rico. Yo necesito escortas. Lo que hace falta es tener una zona verde donde tú puedas fumar libremente en el pueblo de Puerto Rico. Si la gente está arrebatada, está tranquila, está en relax y se duermen. Hay los partidos de la vieja guardia, están asustados, pero están asustados conmigo. Porque saben que ya no más rojos ni no más azules. Ni con Toy Army me van a poder parar. Ni la Guardia Nacional ni el Ejército juntos me van a poder parar. No pueden conmigo. Porque yo soy la caballota, yo soy real hasta la muerte. Miedo lo dejamos en la gaveta. Porque el miedo que lo dejamos en la gaveta, ese miedo es el que nosotros no vamos a poder correr. Pero mira, mi nombre es Alexandra Mucaro. Nadie va a poder correr a Alexandra María. Nadie la para. Alexandra, leí que hizo un karaoke para recaudar fondos. Ah, eso es así, vos. O sea, se me ocurrió. Esa idea es bien chévere. Para que la gente aporte al partido mientras canta. Esa idea me quedó muy bruta, lo debo admitir. Sí, pero me acaban de informar que el publicista argentino del anuncio que usted plagió está en línea y tiene algo que decir. ¿Es en serio otra vez que ese tipo? Mira, yo me hago chimichurri en ese tipo. De verdad, me tienes harta. Dios mío. Sí, adelante. Sí. Buenas noches, Ivón. Y buenas noches al público que me ve desde las Pampas, Argentina. Desde que me ven en Palermo, allá en el Perito Moreno también. Me comuniqué enseguida. Tan pronto vi la pauta comercial del Careoque. Pero ya hasta vergüenza me da. Seguir refutando a esta piba, pero quiero decirles que eso del Careoque también es idea mía. ¿Suya? Sí, así mismo. Así mismo es. Yo acá lo hice, acá en la Argentina, y fue un golazo. Cantaron canciones de todos. Las que más cantaban era la de Paquita, la del barrio, la de Ratimunda, Aníbal Rastrero. Se lo cantaban unos a los otros. De Gardel también cantaban. Por una cabeza. Y le vendí la idea a un político acá, y fue una mina. Yo le digo a esta piba que no es cuestión de plata. Pero yo lo hice por 100 mil. Me da los 100 mil y yo te monto el Careoque. Y canto contigo también si quieres. Pero basta ya, piba. Detenete. Eso es mío. Detenete. Dejá de copiarte. Eso yo lo hice para el 1996, por favor. Allá me lo compraron todos. Y aquí también, todos menos ella. Allá en Puerto Rico, todos menos ella. O sea, todos los candidatos hicieron karaoke. Sí. Y les quedó muy bonito. Y aquí tengo algunos de los videos. Míralos. Y se siente en la mesa. Me acompaña en el café. Y te contempla en silencio tu retrato. Chua. 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 Ojalá que llueva, ojalá que llueva café. Y así le grito al villano. Yo sería borincano. Aunque naciera en la luna. Bien, aparentemente parece que todos hicieron un karaoke. ¿Qué nos tiene que decir Alexandra? ¿Sabes una cosa, Ivonne? A mí me rosa. Porque a todo el mundo le gusta cantar. Se copiaron ellos. Pero yo soy la de las ideas nuevas y refrescantes. Los demás es lo mismo. Pero tú sabes una cosa. Que para la próxima voy a hacer un concurso del que enrole más rápido. Es así que no se lo va a copiar nadie. Gracias, Ivonne. Tremendo. Excelente. Bien, amigos, y les recordamos que este próximo jueves a las 6 de la tarde es el debate aquí en Telemundo. Y el martes tenemos el resumen de lo que usted no vio en el debate y un poco más. Hasta aquí Rajando la Noticia. Buenas noches.